¿Todavía no tenés el Logic 10.5 o lo actualizaste y no te parece gran cosa? Bueno, quedate a ver este video porque vamos a ver todo lo nuevo que tiene y la verdad que vas a darte cuenta que es realmente una revolución para todos nosotros que hacemos música con este programa. Así que acaban las top 10 novedades del Logic 10.5. Antes que nada te recuerdo que podés suscribirte y darle a la campanita para tener todas las novedades de los nuevos videos que voy subiendo. De cada una de estas nuevas herramientas vamos a subir un nuevo video así que estén muy atentos. Los que ya me conocen y ya ven mis videos hace un tiempo sabrán que me gusta componer todo tipo de estilos y si piensan que esta nueva actualización está solamente diseñada para hacer música electrónica la verdad es que no. Si bien tiene mucho esa impronta sirve para todo tipo de música para probar ideas, para jugar y es una actualización que apunta muchísimo a lo creativo. De hecho pueden ver las cosas que hago y seguirme en Twitch en donde todos los viernes me pongo a componer y producir en vivo para que todos puedan ver cómo trabajo con el Logic, las herramientas que uso y cómo es mi flujo de trabajo. Y en futuros vivos vamos a estar trabajando mucho con esta nueva actualización. Así que vamos con el puesto número 10 que son todas las actualizaciones de loops, samples, sonidos, instrumentos que trae y aparte cosas muy interesantes. Si vienen a crear un nuevo proyecto de una plantilla o de un template van a ver que el inicio rápido de Logic cambió muchísimo y tiene un montón de cosas nuevas como estas Starter Grids que son básicamente proyectos generados con la nueva funcionalidad del Live Looping y que se parecen mucho a lo que teníamos en GarageBand del iOS y el proyecto que les voy a estar mostrando hoy está hecho a partir de esta plantilla. Además tenemos nuevos tutoriales que podemos ver acerca de los Live Loops acerca del Quick Sampler y del Step Sequencer que son todas cosas que vamos a ir viendo ahora. Y además viene con un proyecto demo de Billie Eilish del tema Ocean Eyes que además para los que no lo sepan toda la música de Billie Eilish fue compuesta y producida por su hermano en Logic Pro. Y después tenemos todos los viejos templates o plantillas que teníamos anteriormente. Pero esto recién está arrancando así que vamos con el puesto número 9 que es el nuevo Quick Sampler que está diseñado para hacernos la vida realmente mucho más fácil. Como podemos ver este nuevo sampler nos da la funcionalidad que tanto necesitábamos que es muy similar a otros samplers de otros programas y que nos permite directamente arrastrar y ver el sample poder modificarlo, loopearlo, hacerle diferentes pitches modificar los LFOs y las envolventes de forma muy simple y muy gráfica con el nuevo estilo que viene desarrollando el Logic en cuanto a interfaz y al diseño visual. Obviamente vamos a tener un video dedicado para esto. Tenemos diferentes formatos muy parecidos al formato de sampleo de Ableton cosa que es increíble porque el formato de Ableton es muy bueno pero ahora en el Logic lo tenemos y además combinado con este gran diseño visual. Vemos que tenemos sampleo clásico, one shot y por slicing exactamente igual que para los que lo conocen el simpler de Ableton Live y este tema del sampleo no termina acá porque en el puesto número 8 tenemos el otro sampler que es el multi sampler que es lo que viene a reemplazar finalmente al EXS24 es una actualización que esperábamos mucho y hace mucho tiempo todos los usuarios de Logic porque el EXS24 no se actualizaba desde 2006 ya son 14 años y realmente es una actualización que esperábamos mucho y realmente es algo que podemos apreciar ya a simple vista la simpleza y también tomada de muchas cosas yo creo del Ableton y toma lo mejor y toda esta cuestión modular que tenía el EXS24 pero que era muy engorrosa e imposible de entender ahora está totalmente reimaginada y repensada para ser totalmente entendible a simple vista tenemos pitch, filters, un matrix de modulación tal cual como se lo puede ver en el Ableton tenemos las envolventes un fácil acceso al mapeo cosa que en el EXS24 era mucho más engorroso y podemos generar cualquier tipo de mapeos y como ven el formato es siempre drag and drop o sea que podemos arrastrar y tirar cualquier cosa y manipularla para generar diferentes capas etc de nuevo todo esto vamos a verlo en un video aparte con mucha mayor profundidad vamos al puesto número 7 que es el Drum Synth que es algo muy interesante porque nos permite manipular directamente de forma sintetizada diferentes instrumentos relacionados con baterías electrónicas esto es una funcionalidad totalmente nueva que está integrada y que antes no teníamos posibilidad de generar tenemos diferentes kicks o bombos snairs o cajas o claps tenemos percusiones de todo tipo como toms, cowbells todo tipo de percusiones y tenemos hi-hats y cymbals o platos de todo tipo podemos modificar su pitch el tono y diferentes elementos de la sonoridad y si bien es mucho más simple que las anteriores funciones que estábamos viendo es una funcionalidad totalmente nueva que trae esta versión de Logic y por eso está en nuestro puesto número 7 así que en el puesto número 6 también finalmente tenemos el Drum Machine Designer totalmente reimaginado y actualizado a algo mucho más útil como sabrán muchos el Drum Machine Designer anterior era simplemente una especie de skin o interfase visual para paliar un poco lo feo que era el Ultra Beat entonces el Drum Machine Designer estaba íntimamente relacionado con el Ultra Beat y no nos permitía hacer otra cosa pero ahora lo tenemos linkeado a lo que sería este Quick Sampler que lo tenemos directamente integrado por lo cual algo que veríamos en el Battery por ejemplo lo tenemos integrado directamente en el Logic la verdad que es una funcionalidad muy importante y esta nueva versión de Logic está incorporando cosas que habitualmente teníamos que hacer con programas de tercero vamos al puesto número 5 y acá la cosa se empieza a poner mucho más interesante como si fuera poco y es otra de las grandes funcionalidades que teníamos en el Garage One que anhelábamos tener en el Logic es el secuenciador por pasos o Step Sequencer que tiene el nuevo Logic como pueden ver podemos con un simple clic activar o desactivar diferentes golpes o ataques de cualquier instrumento de percusión también podemos controlar cosas como la Velocity de forma muy simple y en un formato muy distinto al del tradicional Piano Roll y podemos hacer todo tipo de secuenciaciones como repetición de notas o algo muy interesante que es para unir diferentes notas y todo tipo de automatizaciones relacionadas con también efectos o cualquier otro tipo de elementos para modular el sonido de forma totalmente secuenciada aprovecho para decirles que si les gusta este video pueden dejarme su like acá abajo y suscribirse también y que todos los viernes hago vivos a través de YouTube y sobre todo a través de Twitch pueden seguirme acá así que vamos con el puesto número 4 que tiene mucho que ver también con este Step Sequencer por eso viene después y es la posibilidad de trabajar con patrones esto es una funcionalidad típica de otro secuenciador que es el FL Studio y la verdad es que están metiendo herramientas que ya eran muy interesantes en otro software e integrándolas acá la verdad que el trabajo que han hecho con esto es muy bueno si nosotros abrimos el Step Sequencer y venimos a Vista podemos ver esto que es el Pattern Browser que es como si fuera un browser o una librería de patrones tanto nuestros que hayamos guardado en algún momento como patrones predeterminados que tenemos acá fíjense todos los patrones de drums que tenemos vamos a reproducirlo como ven tenemos patrones más complejos para todo tipo de drums y patrones individuales para cada cuerpo de la batería y recuerden que estos son solo patrones MIDI o sea que podemos aplicarlos a cualquier tipo de sonido de batería acústica o electrónica que decimos pero vamos directamente al puesto número 3 que es un plugin de efecto y que es este que trae acá en el master que ya viene predeterminado y es el Remix FX y como se podrán imaginar es precisamente un plugin para generar efectos de Remix efectos de lo que se llama stutter trémolo efectos de scratch de vinilo todo tipo de pequeños trucos y sonoridades bien de música electrónica pero que podemos aplicar a cualquier tipo de track o cualquier cosa que esté sonando básicamente en nuestro proyecto vamos a reproducir toda una escena esos son los filtros tenemos un trémolo o stutter tenemos una reversa scratch de vinilo y un efecto de atrasamiento rítmico tenemos el down sample y tenemos todo tipo de efectos también que podemos generar a partir de estos pad X y ya vimos el filtro vamos a buscar el repeater que es interesantísimo realmente cuando vi esto en el garage band no lo podía creer y decía cómo puede ser que esto no lo tenga el logic y bueno finalmente acá lo tenemos así que un efecto para generar todo tipo de procesamientos de remix ya sea al master como estoy haciendo o a cada uno de los tracks individualmente impecable vamos al puesto número 2 y acá lo que también estaban esperando todos obviamente la función del live looping como ya ven tenemos acá algo que podemos modificar podemos activarlo con este botón obviamente tenemos la funcionalidad normal de lo que sería la vista arreglo en el abletón pero ahora se le suma lo que es la vista sesión del abletón que es la razón por la cual más allá del logic usábamos el abletón para hacer cosas en vivo o jugar o jugar con ideas y poder loopearlas en vivo y ahora el logic nos permite hacer esto y realmente mucho más o por lo menos de forma mucho más simple como ven tenemos filas que son los tracks cada uno de ellos independientes con diferentes ideas musicales y a su vez tenemos hileras o columnas que están diseñadas como si fueran secciones independientes que tienen ideas en cada uno de los tracks que necesitan entonces si reproducimos por ejemplo la escena o columna 1 vamos a tener menos instrumentos reproduciéndose que en la escena 7 y además puede o no tener información distinta en cada uno de los tracks que utilice añadido a esto podemos ir frenando o reproduciendo otras informaciones de otras escenas y de otros tracks y manejándolas exactamente como queramos podemos ir probando y jugando con diferentes ideas y eso es lo más interesante y tengan en cuenta que más allá del momento en el cual reproduzcamos ideas nuevas en cada una de las celdas que son los cuadraditos el logic siempre lo va a reproducir de forma sincronizada y eso es lo más importante de la modalidad de live looping vamos a reproducir una escena entera y después vamos a ir modificando y cambiando algunos elementos individuales para dejar de reproducir ciertos elementos podemos reproducir simplemente una escena que no tenga nada en sus celdas o podemos presionar este botón de frenado master de los loops de las celdas y como ven lo que hice recién fue reproducir una celda que no tiene este círculo el círculo lo que representa es que la información de audio o MIDI como ven está lupeada o no entonces si nosotros tenemos un círculo eso va a simbolizar que lo que sea que haya ahí adentro va a reproducirse constantemente sin parar si tenemos una línea como esta eso se va a reproducir una sola vez podemos convertir en cualquier momento simplemente apretando la L un loop en una reproducción individual así que vamos a terminar con nuestro puesto número 1 en realidad tiene mucho que ver con el live looping pero es algo que en muchos videos sobre esta nueva actualización están pasando un poco por alto pero la fuerza que tiene esa herramienta es muy importante que es la posibilidad de ir y venir entre la funcionalidad del live looping con la funcionalidad tradicional de los tracks de Logic y eso es algo que hace el Ableton por ejemplo pero que Logic logró integrar en una sola pestaña o sea en una sola ventana y eso es algo fundamental nosotros podemos por ejemplo activar un track para que funcione con el live looping y varios tracks para que funcionen solamente con lo que vemos en la vista normal de Logic en principio podemos activar o desactivar la vista del live looping con estos botones podemos ir y venir entre las diferentes funciones y la función fundamental que nos permite hacer el swap o intercambio entre ambas es esta columna que está en el medio si nosotros reproducimos cualquier escena del live looping en esta parte vamos a ver estos gráficos de torta que nos muestran cuáles son las que se están reproduciendo y si ese es gráfico lo frenamos y apretamos la flecha vamos a ver que se activa el color de la región tradicional de la vista de tracks de Logic o sea que mientras toda la demás información va a lupearse infinitamente esta información va a reproducirse solamente en el momento que tenga que hacer y fíjense lo más interesante de todo es que la funcionalidad del live looping sigue estando vigente porque cuando yo aprieto en un lugar en el medio del compás por ejemplo los loops esperan al momento adecuado para reproducirse y quedar perfectamente sincronizados con mi información de track vamos a activar un par más de track ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! recuerden que vamos a hacer un vídeo explicativo de cada una de las funciones que acabo de demostrar rápidamente si les gustó el vídeo por favor denle like y comenten cualquier consulta o idea que tengan para nuevos vídeos en los comentarios y recuerden que continuamos con el coaching para producción musical en Logic y que tenemos disponible ahora un nuevo curso online con más de 7 horas de vídeo acerca de Logic así que nos estamos viendo para más vídeos y más música un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!